Gracias. 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 Cate, corre, corre. Cate, ¿qué haces? Ahí, ahí, ahí... ¡Tonio! Venga. ¡Hablito! ¡Habló! ¡Cobleto! 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 ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Una! ¡Buena! ¡No puede, amor! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Yo te veo! Sí que tenés que pasar a la mano... Era buena, señor, era buena. ¡Ve aquí, aquí! ¡Ve! ¡Rudé! ¡Corre! ¡Ve! ¡Aquí no se puede! ¡Aquí no se puede! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Eso quiere decirlo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Porque no puede! ¡Seis! ¡Alba, Antonio! ¡Alba! ¡Alba! ¡Un metro! ¡Siete! ¡Siete! ¡Aquí! ¡Ocho! ¡Hala! ¡Rápida, vial! ¡Ve! ¡Arriba! ¡Mano izquierda a la nariz de mi compañero! ¡Mano derecha, rodilla izquierda de mi compañero! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Dos manos a los hombros de mi compañero! ¡Vola! ¡Mano derecha! ¡Cómo! ¡Corre, Sara! ¡Por aquí, por allí! ¡Por aquí, Sara! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Sara! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!